Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos vídeos de expareja, segunda quincena de junio, en este caso te tocó a vos. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a seguir usando baraja egipcia, Raider White Holograma, Osho Zen y tu gema, que es con la que vamos a comenzar. Te recomiendo que veas el vídeo anterior a Aries, te lo pincho ahí arriba, o acá, más ahí, ahí. Si tu luna, ascendente, Venus, son Aries, este vídeo también es para vos. Y te recuerdo que es una lectura general, así que conecta con lo que está relacionado a tu vida, a tu situación, y que lo demás vuelva al universo porque es para vosotros ariano o ariana, ¿bien? Tu gema, por acá, gema de fuego con una lina roja, ahora la muestro. Ok, con la 1, es la 1, mirá, número 1, esta es la posición de elongación, de yo al chakra a mejorar, con la línea roja número 1, dejo acá, así, lo tenés a mano. Si la tenés en tu casa, buenísimo, la podés usar de amuleto. Y ahora mucho sobre la fuerza, ¿sí? Estamos relacionados, bueno, como dije, elementos fuego, astrología, el sol, el mensaje. Nuestra vida parece un campo de batalla. Tratemos de bajar un poco esa energía, ese fuego que quizás esté sobre desbordado. Bueno, es lo que dice esa carta, ¿sí? Tema de meditación, pongámonos en contacto con nuestro lado más pasional, ¿bien? Poderes infunden lealtad y valor. Así que, bueno, a equilibrar, es lo que diría la piedra, piedra para esta quincena, con la lina roja. Ahí está para vos. Bien, vamos a sacar ahora las preguntas, ¿qué siente, qué piensa y qué era al respecto en esta quincena, segunda quincena de julio? ¿Qué siente el mago? ¿Qué piensa? Los enamorados, ¿qué era al respecto? En regreso. Regreso en puerta, Arias, ¿eh? Bueno, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, Arias, están buenísimos. Acá te pincho uno para que veas cómo son. Y para que, bueno, cada vez que saque un video quincenal tengas tu predicción. También estoy haciendo los tipos de videos, otros contenidos, así que chusmea el canal. Bien, ¿qué siente? Compartí el video a algún amigo o a alguna amiga y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Vamos a correr un poco más para atrás. Si tenemos más espacio. El primer sector, ¿qué siente? Que yo está acá, lo vamos a leer. Perfecto. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto, Arias? Controlar la pasión, dice. Signo de fuego full en los arianos. Bueno, ahí salieron unas cuantas cartas que están de llapa. Estas dos salieron. Dos de bastos y caballero de oros. Vamos a ponerlos acá. Ahí. Súper extendida la lectura. Acá también. Y ahora voy a sacar a Yosem, que las vamos a leer al final. Mientras más cartas, más datos, así que paciencia. Bueno, déjame decirte los signos involucrados en esta lectura. Bueno. Signos de fuego muy presentes. Vemos a Sagitario y Leo. Pisces, Cáncer, Acuario, Capricornio, Virgo. Bueno, ya con que seas Aries, igual claramente esta lectura es para vos. Pero esos fueron los signos que más me resonaron como de expareja. ¿Ok? Bien. En cuanto a los sentimientos de tu pareja, Aries. Me sale el arcano mayor del mago. El sol invertido. El rey de espadas. Y el paje de copas invertido. Acompañado del cuatro de copas. Es una persona que claramente en su momento sintió muy fuerte. Tuvo una emoción muy fuerte con vos. Pero en este momento yo veo que es una persona que sigue manteniendo lo que decidió. Y que se rehúsa a expresar sentimientos o a sentir, digamos. ¿Sí? No sé qué pasó entre ustedes, pero yo creo que es una persona que tuvo su duelo de una manera muy marcada. Y ese duelo claramente hizo que el corazón se cerrara. Y es re difícil claramente vulnerarlo nuevamente. ¿Sí? Aries veo una persona muy decidida a claramente tener el control de la situación. Y eso significa estar controlado sentimentalmente. Controla en cuanto a la expresión de los sentimientos y de hacer saber que los tiene. Porque es una persona que claramente siente aún muchísimo por vos. ¿Sí? Así que bueno, en cuanto a la vibración para esta quincena. Vemos que esta persona controla sus sentimientos. Los controla, porque los tiene. Pero le da realmente mucha importancia el control de que nadie sepa ni nadie se entere menos vos. ¿Sí? En el área de la mente me sale el sol, que por segunda vez me sale. Porque acá me salió en los sentimientos invertida. Y acá está el sol en la mente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo creo que esta persona pasó por su duelo y ahora en este momento ya está empezando a acordarse más de lo bueno que vivieron juntos. ¿Sí? A no estar tan pendiente de quizás la traición que hubo. Habla mucho que mentalmente se hizo la cabeza con alguna situación. O quizás, bueno, vivieron el tema de la deslealtad. Pero es algo que antes quizás predominaba a full y que, bueno, era el problema principal. Y, bueno, creo que esta persona ya aflojó bastante. ¿Sí? Se la ven, las cartas de traición está invertida. Y el 10 de espadas me dice que, bueno, ese es un tema que ya terminó. ¿Ok? Así que claramente acá se ve una persona controlada sentimentalmente y mentalmente ya queriendo tener pensamientos más cálidos, más constructivos, más relacionados a un regreso, una reconciliación. ¿Sí? Se ve que es una quincena donde está evaluando toda esta situación, donde está empezando a acordarse los momentos que realmente tuvieron juntos, que fueron, que a esta persona le moviera el sentimiento, el corazón, el alma. ¿Sí? Ok. Acciones a futuro. Bueno, primer carta, el regreso. Así que acá ya el tarot te está diciendo, va a haber un regreso entre ustedes. Pero, bueno, paciencia. Casi abren las puertas de la comunicación. Para un porcentaje muy grande este ex va a aparecer esta quincena. No te digo que va a venir con un brazo, con un ramo de flores y una caja de bombones. Pero sí va a hacerse notar y va a notar sus intenciones también. Claramente se ven cartas de que te extraña, que te piensa y que, bueno, es como un anhelo volver a conectar con vos. ¿Sí? Esta es una carta de que se abre una puerta de comunicación, una dualidad. Muy pronto se va a dar. El tema es que se anime. Por eso, para un porcentaje va a haber una conexión esta quincena, un mensajito de texto, un me gusta, algo así. Un poco sutil. Y para el otro porcentaje todavía hace falta que esta persona tome coraje y voluntad, fuerza y voluntad, que se anime. ¿Sí? Eso falta aún. Para un porcentaje. Y, bueno, Arias, es cuestión de tener paciencia. Vamos a ver qué dicen las cartas. Bueno, miren lo que sale. La primera carta de los amantes. Los enamorados. Los cercanos mayores. El éxito. Acá hay una nueva conexión con esta persona. Dejarse fluir. Bien. Dejar fluir las emociones. Que el universo se encargue de toda esta situación guía. Esta es una relación de alma-yama-gemela. Porque cuando me sale esta carta me habla que ustedes, sus caminos están divinamente guiados y tienen que volver a conectar. Si no, si se separaron o no. Porque el universo sí lo quiso, ¿eh? Divinamente guiados están por arcángeles, seres ascendidos. Lucha, bueno, sí. La lucha del desapego que es dolorosísimo. Pero bueno, claramente ustedes lo logran lograr. Amigabilidad. Un yin-yang, una conexión. Y la armonía. Qué hermosas cartas, Arias. La verdad, preciosa. Se hacía mucho que no te salían tan lindas cartas. Vas a lograr una armonía mental, espiritual. Donde vas a poder conectar con esta persona que va a estar a tu mismo nivel ya. Evolutivo. Hermosa lectura, Arias. Me encantó. Así que bueno. Vamos a ver. Dejame en los comentarios si esto pasa. Me encanta que me cuenten cuando regresan sus series y que me cuenten sus experiencias. Mientras que sean con buena onda los dejo en el canal. Si no, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal bajo ningún punto de vista. Bueno. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Y ahora en un ratito subo otro video de expareja. Les mando un beso grande. Hasta luego.